Yo trabajo el 3 de febrero y ayer en el cementerio de Pablo Podestá se inauguró un monumento muy importante para los desaparecidos del partido del 3 de febrero, que se llama más de 200. Hay una comisión que está trabajando hace bastante tiempo elaborando la lista de los desaparecidos del 3 de febrero. Bueno, el acto fue ayer a los 11, en el cementerio de Pablo Podestá. Y no sé si ustedes saben quién es el intendente de 3 de febrero, es el señor Hugo Curto. Bueno, miren lo que logró Cristina en esto, ¿no es cierto? Yo fui al acto porque lo invitaron y la razón se estuvo muy lindo. Además, el monumento está hecho al principio del cementerio, no al final, que siempre los monumentos están en un lugar donde no los ve nadie. Esto lo lograron hacer y se recuperaron, se habían recuperado los restos de 4 personas de entre los 200 que estaban desaparecidos y se enterraron ahí en ese momento. Y Curto, esto es mérito de Cristina y de Néstor, por supuesto, parecía que ni más, una cosa increíble, Hugo Curto lo ubican, ¿no es cierto? Pero claro, no podía decir otra cosa. Y no pudo, no pudo, porque la gran virtud que tiene este proyecto político, digamos, es que como está a la izquierda de la sociedad, que por lo menos es una dificultad, porque hay tipos que no votan, porque tienen la cabeza cagada por la nata y todo lo demás, pero hay otros que se ven obligados. Curto, por ejemplo, ayer yo cuando lo escuchaba decía que parece Není, yo siempre que es Curto, no soy, boluda, no soy. Pero esta política lo obliga, y de hecho en el cementerio de Pablo Podestana, el acto estuvo hermosísimo, fue Nido Carnoto, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que hizo un discurso, lo estuvo muy bien y todo. Eso lo quería comentar como un hecho de avanzada de este gobierno que obliga aún a los intendentes que son de derecha, como Curto, que nunca, que siempre fue de la derecha peronista, hacer cosas que la realidad lo asomina. Eso es lo que quería comentar. También quería comentar con el tema de los aerosabiles, que estás hablando de los vagones, de estos, de los otros. Yo sé que acá hay gente que es funcionaria, o que tiene acceso a funcionarios, que en este espacio se está abierta. Yo soy usuaria de esto, me tomo tres líneas, Sarmiento, Urquince y San Martín. Lo que le están haciendo a Randazzo, pero no a Diabona, desde hace años, el ferrocarril es un sabotaje absoluto, un sabotaje permanente contra el Estado y para que la gente entre en el Estado de combustión. Por ejemplo, yo antes estuve haciendo una serie de trámites, no es lo único, una serie de trámites, por el tema de que me quiero jubilar, que voy a ir a 25.000 fuera de todo el morón, de un monco pirulo. Apaga el celular. ¿Cuándo? Me iba, terminé de hacer los trámites, me siento en el morón, tomo el tren, me tomo adentro del tren, yo iba a conocer a la persona que no, que está juzgada, que no va, que no iba a todos los días. Y bueno, primero nos dijeron, está demorado el servicio por problemas en aire. Bueno, yo me daba cuenta. Entonces, el lunes viene Cristina, había sido la toma esa de rehenes anterior, que eso es sospechoso, ya sabemos que eso es una operación política, el tema del narcotráfico, y si estaba todo armado para joderle a Cristina, el lunes la llegada a la rueda Cristina, ¿no es cierto? El otro animal de que cuando uno dice que hay que hacer la alianza con los sectores de izquierda, para mí esos tipos no son de izquierda, el de la CPA, ese que dijo, ¿cómo se llama? Chet. Chet es el que dijo que Cristina se tenía que ir a ese tipo, hay que pasarlo por una picadora de carne, ¿no? Disculpen, en este momento estoy hablando a nombre personal y no de carta abierta, y ya se está diciendo otra cosa que dijo Gracia, me hubiera encantado estar entre la patrota que le cagó, lo cagaron a pedo esa masa, no lo hubiera cagado a patrota en el muro si hubiera estado ahí. Ahora sí, tú, a un personal, no estoy hablando de nombre de carta abierta, pero yo lo cago a patrota, sin ningún escrúpulo. Entonces, hay una cosa muy importante que ha logrado Cristina. Ustedes saben que Néstor, cuando, no sé si no saben esta anécdota, cuando Néstor asumió la presidencia y fue a Chile, lo primero que pidió fue que le mostraran el despacho de Salvador Allende, ¿no? Estuvo él en el despacho de Salvador Allende. Salvador Allende para mí es lo más, es uno de mis ídolos principales, que él, digamos, la tenía justa, y, bueno, por eso le hicieron el golpe. Ahora, lo que ha logrado Cristina es que se convierta en verdad, por lo que está hablando Néstor y Cristina, todos, bueno, Néstor está bueno, los dos colaboran, que sea la verdad lo que dijo Allende, porque Allende dijo que, ¿cuál era la teoría política de Allende que yo la comparto? Que la democracia, finalmente, si es una democracia, termina convirtiéndose en el socialismo, si no puede ser capitalista de la democracia. Entonces, Cristina está haciendo cosas que, además, le dan sentido, yo no la canto a la marcha peronista porque no me gusta, digamos, yo soy peronista, vengo del peronismo, pero Perón, después del 20 de... cuando nos cagó a pedos en esa... no, pero Evita sí, pero Perón es... ah, ya me tiene jodida. Pero la parte esa donde... acá redondeo, ya me voy, ya termino. Quiero decir una cosa, cuando en esa parte que dice combatiendo al capital, la marcha peronista, bueno, Cristina está haciendo eso, que está haciendo verdad la marcha peronista. Bueno, nada más. ¡Bravo, bravo! Ah, perdón, una cosita que me pregunté, dejame decir esto porque es importante. La historia, siempre la gente habla, nadie se atreve a hablar de medicina si no es médico. De historia habla todo el mundo. Esta única materia que no existe es el mismo que da de la historia. Que yo cuando me jubile tenga tiempo y esté al pedo me voy a encargar de que esa figura exista. Es muy grave cuando la historia se cuenta mal porque eso tiene consecuencias gravísimas. Y yo quiero decir algo pero dejame porque siempre, yo siempre me quedo para lo último y quiero decir esto que es importante. El 12 de octubre que es el día de la raza y nosotros todos les potrizamos cuando es el día de la raza, yo quiero aclarar lo siguiente. El día de la raza, no, el nombre se cambia ahora, los puso Irigoyen en 1917. Irigoyen, Hipólito Irigoyen, pero ¿saben por qué puso el día de la raza Hipólito Irigoyen en 1917? Para reivindicar América Latina contra la política invasora de Estados Unidos e identificar a lo que era América Latina y diferenciarlo porque en ese momento Estados Unidos estaba haciendo una política de invasión en América Central e incluso Irigoyen se opuso a la intervención de América Latina, perdón, sí, a la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana lo que quería que mande bancos y no mandó. Entonces, después se distorsiona, pero que se después distorsionan cosas históricas y dicen al pedo cosas que no se saben. Está bien que le cambien el nombre, pero entiendan que cuando eso se puso, se puso para diferenciar América Latina de Estados Unidos y era en contra de la política imperialista de Estados Unidos. La gente repite cosas...